I am on my way to the doctor Bennewell que tengo un apoyo muy muy para que me revise la fístula porque siempre tengo las bacterias muy altas fácilmente me va a tener que hacer un brusillo como siempre me lo hace cada 6 meses llegué a cerca de un ganchar un poco más la vena donde me hacen la diálisis luego de eso tengo que coger para la diálisis vengo de la diálisis a las 12 o 15 tengo que salir de ahí para desayunar, voy a una pastilla estar a tiempo ya, no puedo si no se me daña la tarde la presión es un poco alto presión? cuando presión es muy alto? como alto? a la y ... 190 ok ah, muy fuerte You had very, very tight hair. Ok. Bueno, lo que hacemos es sobre el angiogram. Es un poco más fuerte. Devemos sigil gritar y gritar. Devemos hacer esto. Pueden hacer esto cada 3 meses. No, yo hago esto cada 3 meses. Yo hago esto cuando la presión es baja o no le has de decir. Ok. Entonces, me llevo la procedura. y luego vamos a hacer la angioplastia. ¿Quién es tu doctor doctor? Doctor B. Doctor who? Doctor B. Doctor B. Oh, ok. Ok, ok. 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 Mother, podemos hacer una gauge就可以? Obt問, ya tienes que practicar con este papás? Yup. Así que luego... olhos, en guerno. Premiere, con el doctor. Ya terminé la... en el hospital que tenía esta mañana con el Dr. Bernegue para hacerle una cirugía en mi brazo, donde me puedes안 hacerle la diálico, en sus fístulas... para ponerme una vejiga dentro y la infla dentro de la venapa. Eso lo hacen cada seis meses, como dije anteriormente. So, nada, espero ahora en los pavios, tengo que hacer unos análisis de sangre, hoy me toca diálisis, y nada, voy a ir para la casa, desayunarme, y beberme la pastilla, antes de irme a parar a diálisis. Oh, this is my diálisis center, aquí donde yo me hago diálisis. Gracias por ver el video, por ver el video, por ver el video, por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.